Latinos, let's go DJ K Mami got me like El ambiente está sintiendo, sintiéndose Y yo viéndote, mi mente desvistiéndote Y viendo que la está rompiendo pues Te voy a llevar de viaje, pasaje pa' España o pa' Londres ¿En dónde te escondes? Pa' que regreses, sonrisa de porcé Dale, sonríe, dale, confíe El corazón frío, los rubíes, los vivíes Enseñame los dientes, dientes, dientes 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 I was flying up high in the private in the YouTube pilots Balls in me calling it, big salad Wonder when your scores, when they all sit back I guess that's when they all get it Head pivot